Esto es Compar Game Música 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 Bueno pues hola compars que tal estáis Bienvenidos a un nuevo video, yo os traigo chicos Aquí un nuevo modo de juego para este Canal, aunque este modo de juego que vais a ver Ya lo subí al canal anteriormente En esta ocasión chicos lo voy a subir pero con Los compars vale, que están aquí Estos compars, Maritere, Sergio Destructor y Kilianox, no me acuerdo No me veía el nombre, y bueno pues eso Estamos en Peak Rank 2 como estáis viendo Esta es la segunda parte del mapa que hice Y nada, aquí tenemos Las reglas son muy sencillitas, simplemente Coger al cerdito, en fin El que llegue al primer lugar gana Y está prohibido bajarse del cerdo vale Estas serían las reglas principales Ok chicos pues aquí estamos de vuelta, como veis Están todos en sus lugares, que con sus Permisitos y estas cositas, y vamos a darle A la palanquita para que empiece, tenemos 25 segundos para que empiece La partida, así que vamos a darnos prisa Este vendría siendo el recorrido del mapa Como veis, tenemos una curvita y luego al final Es todo recto, pero tenemos que tener Mucho cuidado chicos, vale, nos metemos dentro Cogemos a nuestro cerdito Cogemos unas cañitas para irle Dando un poquito de amor al cerdito nuestro Y vamos para allá chicos La carrera va a empezar, estamos todos preparados En nuestro sitio, madre mía que nervios Que nervios, está a punto de bajarse Vamos, vamos, bájate, ahí estaba Venga empieza la carrera chicos, vamos a por ellos, vamos a por ellos Necesito llegar por lo menos al primer lugar para poder Quedar bien, y bueno como veis Atrás había unas cuantas pociones de Celeridad en ciertos lugares Para que nos dé un poquito de Velocidad, ¿no? Vale, estas partes son muy Difíciles, si no sabes controlar Vino al cerdo, pues ya me dices Vale, vamos a atravesar el bosque oscuro Y salimos del bosque oscuro y aparte Hay que tener que mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Cerdito, 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 cerdito ¿Cómo se la juega mi cerdo? Madre mía, si es que no es ni medio normal Maritere se golpeó sufici... Vale, vale, Maritere ya ha muerto Vale, quedamos cuatro chicos Madre mía, mi cerdo se ha quedado pillado Ay, Dios mío, ay, Dios mío Vamos, 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 vamos Vamos aquí, hay que seguir recto Hay que seguir recto, vamos Y creo que no me sigue nadie Buah, no me siguen, no me siguen Están todos muy atrás, chicos Vale, parece ser que de momento no se ve ningún tag Eso es que voy... Buah, como una bestia parda Destructor RM Se lo ha pegado también Vale, quedamos tres chicos Dos quedamos Ay, Dios mío Quedamos dos, yo y otro Creo que es Sergio el que queda Sí, 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 sí Y creo que voy a ganar, creo que voy a ganar Vale, chicos, vamos a hacer, no sé Dos carreritas o tres, dependiendo Creo que haré otra en este mapa Espérate que me he quedado en todo, tío Me he quedado encerrado aquí con el cerdo Oye, las cañas se recargan Parece ser... No, no, ostras, que mi cerdo se va Que mi cerdo... Uy, va, que le he hinchao al cerdo sin querer Eso, vamos a echarnos... Uy, va, que está... Que está Sergio por allí, cerdo Que está Sergio... Que casi, casi... Este cerdo está como una cabra, macho Pero... No, 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 no Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Que es que... Se agota la zanahora Y Dios mío, que está aquí, Sergio Corre, cerdo, estúpido Venga, vamos, vamos Ya... He hecho que está aquí He hecho que me va a adelantar Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, sube, 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 sube Venga, vamos Oye, pues eso no lo sabía yo De que se te agotaba No, 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 no Cerdo, cerdo Me cago en todo el cerdo De la leche Esto es... Cerdos que no... Madre mía Pues ha ganado Sergio, chicos Vamos a ir a dar otra partidita A ver qué tal se nos da Y enseguida nos vemos Bueno, chicos Aquí estamos de vuelta En la segunda partidita Este es el segundo Bueno, de hecho Este es el primer mapa Vale, este es el primer mapa El segundo fue el primero que habéis visto Pero bueno Tendría que haber sido al revés, ¿verdad? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Tenemos el casco puesto Vamos a darle a la palanquita Creo que donde estaba Aquí está la palanquita 25 segundos también Pues nada Venga, corre, corre, corre Nos vamos a preparar Con nuestro cerdito A ver Este por aquí Le ponemos silla de montar Y nos montamos Le vamos a dar antes Unas cuantas zanahorias Espérate Así Vale, perfecto Y cogemos nuestra cañita Y esto va a salir Dentro de un momento a otro ¿Preparado? ¿Estás preparado, compa? Estoy preparado, compañero Venga, vamos, vamos, vamos A ver si la siguiente partidita, chicos Cambio de compars ¿Vale? Para que podáis también En otros compars En fin Poder jugar más Aunque a lo mejor Espera, vamos Que empieza la partida Que empieza Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Venga De momento destructor RM Va el primero La segunda es esta chavala Vamos, aquí se está liando padre Ahora mismo Vale, mira Corre, corre, corre Corre Vamos, echa pa'lante Echa pa'lante El cerdo estúpido Ha hecho que no Que vamos Sigue, reyto Sigue, sigue, sigue Venga, corre, corre, corre ¿Vale? ¿What? Adrián Se ve que hay gente Alguno de estos Se habrá invitado a otro chaval Se habrá unido Y se habrá abandonado la partida Vale, vale Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Niño Que estamos en segunda posición Venga, vamos Tenemos que intentar llegar a primera posición Aunque la chavala ahora mismo nos está adelantando Eso no quiere decir que pueda ganar la partida Porque luego vienen las partes difíciles y esas cosas Que aún no habéis visto ¿Verdad que no? Claro que no Venga, vamos Segunda posición, chicos De momento va bien De momento va Una cosa bastante bien El último creo que es Es Sergio, efectivamente Es Sergio el último Vale, pues venga Vamos Vamos Venga, corre, corre Necesitamos coger caña nueva, chicos Venga, cogemos esto Ahora viene la parte difícil Que es la del laberinto De la momia Como quien dice, ¿no? Venga, creo que es por aquí Vamos, vamos Vale, Mariter esta Que vamos Que he echado humo, eh La chiquilla Madre mía Cómo corre con el cerdo Venga, corre Ahora viene la típica Caidita con agua Y vale Perfecto Ok, ok A esta parte En una de las actualizaciones Actualizaciones anteriores Madre mía Que no sé ni hablar Como se Sí, se queda Sigue quedándose bugueado Es que como Ahí ya la he visto yo Que no se quedaba bugueada Yo digo, voy a estar Se ve que han arreglado Lo que sea Vale, venga Vamos, vamos Chicos, que la estamos alcanzando Que la estamos alcanzando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Que velocidad está cogido Mi cerdo Esto no es un cerdo, señores Esto es Superman vestido De cerdo animal Por favor Madre, ya me he chocado Ya me he chocado Ya me he chocado Problema, problema, problema Por aquí, por aquí Por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que no entras Que no entras Vale, vale, vale Vamos Vale, perfecto Creo que esto No sé qué tendrá el cerdo Ahora mismo Tenemos que intentar No chocarnos con el agua Porque si nos chocamos En el agua Nos subiremos para arriba Y prácticamente Lo mejor es no hacerlo Si nos Creo que la Vale, vale Alguien ha pillado ya Alguien ha pillado ya Puede ser Que es, creo que es Manitere ¿Verdad? Sí, sí, sí Ha pillado Lo único que tiene que hacer Es bajarse el cerdo Aunque claro No se lo he dicho A ver Vale, vale Efectivamente Destructura RM Lo está haciendo bien Pero yo creo que voy a ganar La partidita Chicos Lo siento Soy más rápido Soy mejor Todos han pillado Pero bueno Esto que es No, no, no Es que lo he tratado Por allí todavía Sergi ha quedado En el último Está como diciendo ¿Qué pasa? Porque ya está de juego Por favor Vale, vale Bueno Esta ya no valdría Pero bueno He llegado primero chicos Vamos a echarnos La última partidita ¿What? ¿Por qué miraba para allá? Tío Oye, esto es expediente Mira, mira, mira Oye Lol, lol ¿Qué es esto? Chaval Lo que puedo hacer con la cabeza ¿No? Ala Bueno chicos Vamos a echarnos La siguiente partidita Y última Y ahora nos vemos Corte en breve Pues bueno compas Última partidita Otro Así que estamos todos aquí Tengo que de hecho Hacer un Otro Pick Run Pero esta vez Para 8 jugadores Porque así os podéis unir Más gente ¿Vale? Vale Hemos pillado Poción de serrida Chicos Vamos, vamos Pero esta vez No sé que leches Acabo de hacer Vale Un momentito Perfecto Corre, corre Que destructora RM Nos está adelantando Cogemos Madre mía Como he cogido De velocidad ahí Yo creo que ha sido El rebufo No sé Llámame loco Pero bueno Vale Corrimos Como Vale Viene Viene el bosque Tenebroso oscuro Lo pasamos Como si nada Vamos Como si no fuera oscuro Ni tenebroso ¿Vale? Vale Vamos por aquí Ahora viene la parte difícil Porque esta del hielo Es difícil Que te caes Compañera Me caigo yo Me caigo yo Y así Compas solo gana una Y todas las demás Pierde y muere Pero bueno chicos No podríamos Quedarnos sin la partidita A ver como va Aquí la gente Porque parece ser Que Kilianos Ahora mismo es el último En primera posición Tenemos a Vamos a verlo A continuación Chavales Hola Desde luego Esta persona Es la primera de todas Se llama Es Maritere Es la que va en primera posición En segunda posición Destructor Es que esta parte Es muy mortal chicos Tendría que hacer Una señalización En la cual Pusiera que Podéis subir por aquí arriba Porque es prácticamente Lo que yo también Podría hacer Bueno Esa persona Es que no cuenta Esta persona No cuenta Vale Kilianos va de momento En primera posición En segunda posición Le sigue Sergio La cosa está muy reñida Muy reñida Kilianos puede caer en la lava Madre mía No se sabe No se sabe Por ahí va Por ahí va Kilianos Sigue como un campeón No se la juega Va por los alrededores Y El ganador es Kilianos El ganador es el Kilianos Y en segunda posición Tenemos el Sergio Y ya no hay más posiciones Porque todos los demás O han abandonado la partida O otros como esta Pues ha bajado del cerdo Y yo también que he muerto A que estoy invisible No me acordaba Pero bueno Espero que os haya gustado Las partiditas chicos De Big Run Si queréis más Lo decís en los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto chicos Adiós Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!